Mario Patricio Tello, orador inspiracional, dueño del espacio, el amor es el secreto del poder, el éxito de la vida está en el amor, éxito en las relaciones, la paz interior, la prosperidad. Se pueden comunicar con nosotros para recibir conferencias, seminarios sobre este tema importante que se ha destruido en la vida, el amor es el secreto del poder. Ya lo saben, ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro canal en Youtube, Equalón Documentals, la comunicación positiva para el mundo a través de Equalondres, a través de Carrera FM Radio. El secreto para llegar a vivir 144 años o más, o para conseguir la vida eterna que Dios nos ha regalado, ser dueños del mundo, disfrutar de una buena salud, no ser instrumentos materialistas, sino ser instrumentos de servicio a los demás. Ahí está el secreto, con Mario Patricio Tello, orador inspiracional, en nuestro espacio, el amor es el secreto del poder, en Equalón Documentals.